Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondidos tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y abandonado en tu arena guardo amor, juegos y penas Y yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Y han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord o el camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de perea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Ya me enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré el verde a los vinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo